Más Chana Para bailar el sol Hay que ponerle esa rumba Este tremendo cumbán A cumbá, cumbá, cumbán Tremendo cumbán Tremendo cumbán Al son de tan boata Tremendo cumbán Cumbá, 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 cumbá Tremendo cumbán Cumbá, cumbá, cumbá como llama Tremendo cumbán Al son de mi mamachana Tremendo cumbán Ae cumbán con mi camarada Tremendo cumbán Tremendo cumbán Tremendo cumbán Tremendo Pumbán Los días adelante corren mucho Tremendo Pumbán Los días atrás se quedarán Tremendo Pumbán Si no vienen guarachando Tremendo Pumbán Este tremendo Pumbá, Pumbá Tremendo Pumbán Pumbá se va Tremendo Pumbán 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 Tremendo Pumbán